La vice-mandataria Rosario Murillo se dedicó este lunes a acusar a los grupos opositores de ser posibles responsables de crímenes de odio y que por ello se oponen a la iniciativa del régimen de Daniel Ortega de modificar las leyes de Nicaragua a través de la Corte Suprema de Justicia, para luego aprobarlas en la Asamblea Nacional y así lograr que se penalice con cadena perpetua. La vocera afirmó que la dictadura está acelerando el paso para alcanzar esas reformas y asegurar lo que calificó como castigos ejemplares en la máxima expresión posible. Al menos 23 expresos políticos opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han sido recapturados y acusados por delitos comunes, principalmente por casos relacionados con drogas. Según información recabada por monitoreo azul y blanco, hasta inicios de septiembre en el país se contabilizan 106 presos políticos. El organismo Defensores del Pueblo señala que el delito por el que más están acusando los recapturados es por tráfico de drogas, además de robo agravado y tenencia de armas restringidas o explosivos. El abogado Julio Montenegro, coordinador de Defensores del Pueblo, denunció que la semana pasada los presos políticos Cristian Meneses y Jader González, originarios de Masaya, fueron golpeados y trasladados al sistema penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa. Montenegro, abogado de Meneses, denunció la agresión de la que fue víctima su defendido el 15 de septiembre, junto al otro secuestrado, Jader González. Señaló que se desconoce si fueron golpeados por custodios o reos comunes, que debido a la falta de acceso que los defensores de derechos humanos tienen al penal, se solicitará un oficio para que Meneses sea remitido al Instituto de Medicina Legal. El médico cirujano general Juan Benito Reyes Berríos, de 55 años, originario del Departamento de León, falleció el domingo 20 de septiembre en el Hospital Salud Integral de Managua. Según información brindada por uno de sus familiares a artículo 66, la causa del deceso fue por COVID-19. El cuerpo del doctor fue trasladado la noche del domingo al hospital en Infonseca, en Managua, donde laboró por más de 30 años. La unidad gremial por Nicaragua registra al momento 108 trabajadores de la salud fallecidos en el contexto del COVID-19. El sector cafetalero proyecta una producción de 3.2 millones de quintales para el ciclo 2020-2021, lo que representa cifras positivas pese a la crisis económica, inseguridad y pandemia del COVID-19 que enfrenta Nicaragua. Aunque la cifra es menor con respecto al ciclo anterior, los cafetaleros manifestaron que sigue siendo una buena cosecha. El ciclo anterior produjo 3.4 millones de quintales, generando aproximadamente 500 millones de dólares a la economía nacional. El sector cafetalero lanzó un protocolo de bioseguridad y campaña de prevención del COVID-19 de cara al ciclo cafetalero 2020-2021, con el propósito de garantizar la seguridad de todos los colaboradores y sus familias. La campaña está conformada por una serie de herramientas con las medidas de prevención orientadas por la Organización Mundial de la Salud. Las fincas esperan emplear unos 300.000 cortadores a partir del mes de octubre y la aplicación del protocolo será de carácter voluntario. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Esto informó Gabriela Castillo.